Bienvenido, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, Javier? Hola, hola, amigo. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Te esperamos el primer capítulo y no estabas. No estabas, amigo, pero estábamos en plena temporada de exámenes y ahora estamos completamente libres para hacer estos videitos. ¿Y qué tal esa experiencia de teletrabajo? Estoy medio piti, así que luego el oftalmólogo. ¿Mucho tiempo frente al computador? Sí. Chicos, ustedes no lo hagan, cuídense su vista. Bueno, y también para el segundo semestre, fijo que esta cosa no va a cambiar. Yo creo que vamos a estar un buen rato, sí. Oye, bueno, te cuento. El primer capítulo estuvimos con Pablo Fidel, Pablo Broide, de la Orquesta de la Helio Valdés, Argentina, que nos estuvo comentando cómo fueron las celebraciones de sus 11 años. Y esta vez quisimos, con Javier, bueno, le contamos a la gente que quisimos invitar a una amiga que ya habíamos grabado, de hecho, le grabamos dos veces. Bueno, pero ahí vamos a comentar, vamos a comentar. Vamos a tener a Daniela Millaleo, así que vamos a hablar, mira, aparte de aprovechar de conversar un poco sobre actualidad, le dijimos que la íbamos a hacer pasar, ya estamos pasaditos. Entonces ahora vamos a ver si está aquí, ya lo está esperando, esto es como tras bambalinas, nos está esperando aquí en Atrásito. Así que vamos a hacerla pasar. Ahí se está uniendo, a ver cómo llega Dani, cómo nos unimos de forma virtual. Ilustre visita. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Está conectando todavía? Ahí sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien también. ¿En la casa? Sí, no queda de otra. Oye, ¿qué tal, cómo te ha ido con todo esto de la pandemia? Eh, encerradita, y con el síndrome de la Luguita Marina, porque quiero puro ir al sur, pero uno está en Santiago y tiene el bicho más pegado que la gente del sur que vive en los campos. Exacto. Entonces es mejor ni aparecerse hasta que todo esto termine, sobre todo para proteger a las otras personas que estén en el sur, que son muchos más viejitos, y quizás no tienen los accesos que tenemos nosotros acá, así, eso es verdad. Entonces es mejor aguantarse. Sí, un ratito, porque aparte es cierto eso de que en Santiago está mucho más crítica la situación, o sea, como el nivel crítico máximo es en Santiago. Sí, sí, está muy jeje de acá. Está muy jeje. Pero bueno, nosotros tenemos esta opción de poder encontrarnos, de juntarnos, de conversar un ratito, como le contábamos, también le contaba el Javier, ya este es el segundo capítulo, el primer capítulo tuvimos a Pablo desde Argentina, y ahora dijimos ya, vamos a tener a alguien de la casa, alguien que ya hemos grabado, grabado más de una vez nosotros, de hecho. Tenemos una anécdota que grabamos la primera vez, bajo el calor, retrasos, fue todo un desastre, pero la segunda vez también estuvo exenta de complicaciones, pero pudimos grabar también algo de lo que puede ser un nuevo material, ¿no? Sí, fue bastante trajín la grabación con ustedes, pero ¿sabéis qué? Lo que quedó, han tenido muy buenas críticas, o sea, primero grabamos bajo un sol tremendo, en un balcón, y aquí tenían hasta fans, hay unas chiquillas que vieron la grabación, después volvimos a ir, con banda esta vez, porque esa vez fue solista, y cruzamos, recorrimos Valpo, porque se estaba oscureciendo, porque había otra grabación antes, y ya tú cachai que yo en la noche no me veo, me cuesta mucho verme, entonces, y teníamos un ruido más encima, y que había un vecino que estaba bien, todo fue, pero después, cuando logramos grabar dentro de esa casona, que también nos costó un montón, haciendo otra versión de Cerca del Tortén, con un violín, una guitarra y yo, fue tremendo, porque esa canción no tenía esa versión, y de hecho esa versión, vamos a grabar de nuevo, o sea, vamos a grabar la versión definitiva de Cerca del Tortén, yo una más melancólica como que hoy, porque a la gente le gustó mucho, todo, todo, estaba muy, la canción como que tomó una forma diferente, a la que yo había pensado que podría ser así, como más simple, los violines, ese violín, ¿no? Sí, maravilloso. Fue como lloración todo el rato, entonces, yo que soy súper under, dentro de los under, porque es músico, mujer y mapuche, es como estar ahí bajo la escala de pirámide de los under, esa canción ha tenido varias visitas, y la gente ha descargado el audio de esa versión, y me ha dicho, no, yo le voy a descargar el audio, así que, no, nada, muy buen trabajo, y fue, valió la pena todo, valió la pena todo, sí. No, y felices nosotros, justamente esa es la idea, y es como el fin de lo que hacemos con el Jai hace rato, de finalmente hacer un trabajo colectivo, y que nos pueda servir a todos, así que, bacán que te haya podido servir así, servir a ti, así que dijimos, bueno, vamos a invitar a la Dani, Dani Millaleo, Dani Millaleunfu, Río Dorado. Exactamente, Millaleo en el Registro Civil, en mi carnet, en mi carnet. Río Dorado, y, y bueno, también, entendiendo ahí toda la herencia mapuche que hay en ti, y obviamente no podemos estar ajeno de toda la situación, que está sucediendo hoy, o sea, que es que ha sucedido siempre, pero como que últimamente ha estado más, más en la boca de la gente, se ha intensificado todo, y queríamos empezar este programa, en el que tú nos contaras, qué es lo que pasa con tu pueblo, qué está pasando, y que nos contaras tú las luchas del pueblo mapuche, la nací mapuche. O sea, como ya lo mencionaste muy bien, siempre ha pasado, es un tema histórico, o sea, es un tema histórico, una historia que ha sido súper apagada, callada, enterrada, por toda la historiografía, o sea, como que, en la escuela nosotros no nos enseña lo que pasó, ni la ocupación de la Araucanía, que terminó siendo invasión, ni el robo indiscriminado de tierra, ni la muerte, el genocidio de algunos pueblos, completamente de unos pueblos originarios, como los Caguas, que fueron vendidos, su oreja ofendida, para poder seguir como una campaña, antes de como comenzar a hablar sobre todo lo que está pasando, estamos teniendo que conversar sobre la historia, de cómo se conformó una nación chilena, arriba de otro pueblo que éramos, es nuestro pueblo, el pueblo mapuche, y en cómo se conformó la educación en base a la civilización versus barbarie, supuestamente las barbarie somos nosotros, y los colonos, o la gente civilizada, eran los que debían poblar las tierras, entonces por eso, en el sur hay tantas descendientes de colonos, estamos hablando de una política pública del Estado, que ayudó de cierta forma, cuando hablamos de la expansión del territorio nacional, cuando la guerra del Salitre, y la ocupación de la Araucanía abajo, yo lo pienso así, del sur a norte, en el sur, entonces, que tenía que ver con, con poblar territorios, con colonos, posibilitarles, darles terreno, terrenos que ya estábamos, que eran nuestros, pagarles, darles, para que construyan sus casas, darles animales, para que siguieran como, con aquello, más poner, iglesias que son misiones, que vienen a civilizar a los indios, entre comillas, a los indígenas, a los mapuches, a los niños, muchos fueron centros de tortura para niños, eso es a lo largo de Latinoamérica, o sea, en Canadá, hay una serie que se llama Antone, muestra como, la iglesia, pues, fue centro de, esa, campos de concentración, para niños, o sea, abuelitos que, pucha, mi abuelito, o otros abuelitos que decían que por hablar macabungun, los torturaban, hincándose en porotos al piedra, rompiéndole las rodillas, entonces, eso, eso es tortura, entonces, el despojo fue así, o matando, o tratando de asimilar al indio, pero siempre como un otro subyugado, ¿cachai? Lo mismo que la noción de raza, tú cachai que la noción de raza se inventó en América, se inventó en América con los que llegaron los barcos, para posibilitar, como para clasificar razas superiores y razas inferiores, pero el concepto de raza no existía en Europa, y así, posibilitar la dominación, ¿no? Y ahí está muy heavy, porque al final, que yo estoy tendiendo una estufita para los pies, estamos hablando de que si podemos comprender lo que está pasando en el sur ahora, con el tema del racismo, con el tema de esas cosas, tienen que irse a la historia, se obliga a ir a la historia, y eso es lo que es mucho, mucho nosotros, nosotros tenemos que aprender esta historia, leer la historia, para poder explicarle a ustedes lo que está pasando, ustedes no la saben, porque no tienen la, no es que no tengan la responsabilidad, sino en que el Estado quiso apagar y matar a todos los ancestros que murieron antes, siempre la historia se ha contado desde el lado, claro, de la visión, claro, nunca se ha contado desde, yo creo que de la verdad, como debería ser, como tú no estás diciendo ahora, y de la élite, nunca se ha contado, o sea, los grandes héroes chilenos que tenemos, que tienen, son héroes que son de élite, no son héroes del pueblo, es muy raro leer a un pueblo, así como, este, o sea, porque del bajo pueblo, ¿quién? O sea, ahora recién está saliendo historiografía diferente, que habla del bajo pueblo, pero las calles, todos han sido militares, que han matado a mucha gente, por si Cornelio Zavedra, Zavedra tiene un pueblo en el sur, y un loco era un genocida, Valdivia, un genocida, ¿cachai? Del pueblo donde vengo, yo, mi familia, Teodoro Smith, el Teodoro Smith, delimitó los terrenos, usurpó, entre medio mató gente, otro colono despreciable, ¿cachai? Que no merece tener tanta pleitesía, ni tener una cálida. Siempre ha corrido sangre, por la historia, al final, de Chile. Pero sangre de gente inocente, sangre de gente pobre, y eso hay que tenerlo súper claro. Y es lo que está pasando en el sur, es esto, es consecuencia de, es consecuencia de no, de no, habían tratado que los loncos hicieron, que la autoridad de Mapuche hicieron con la corona española, que los chilenos, hablo de chilenos no del pueblo, sino que hablo de la elite chilena que conformó este país, que no aceptaron, hablo de tratados internacionales de derechos humanos, desde los indígenas, como el convenio de la OIT, el 119, que se ha ratificado, se ha firmado, pero no lo están respetando. Si hablamos de un estado súper indolente, un estado súper psicópata también, todos lo sabemos, por gente que ha perdido los ojos por este estado, se está hablando de un estado que le agrada ver sufrir, y le agrada torturar a su pueblo, ¿cachai? Está hablando de gente psicópata. Sí. Esa mentalidad de por qué Chile está enfermo, de cómo está, yo estoy diciendo la culpa del racismo a Chile, al pueblo chileno, porque eso tiene que ver con una formación, ¿no? y esa formación dependió de los estados. Y si el estado es un estado racista, eso no es, porque lo sabemos, por las leyes que tienen, es un estado que genocida, ¿qué le vamos a pedir al pueblo que está siendo educado por ese estado? Encima con tanto, a lo largo del tiempo, tanto montaje, carabineros, militares, o sea, estamos, yo creo que la gente ahora, hay gente que sí se da cuenta últimamente, por otra parte, y hay gente que no también, al contrario, ¿cierto? Como que pasa, como que pasa un poco, para como complementar y hacerte otra pregunta a ti, ¿cómo lo ves tú en este tiempo? De, en relación a lo que ha pasado últimamente, y que vemos claramente estos montajes, de unas personas que gritaban y saltaban, que el que nos siente más. ¿Tú cómo crees que hay que abordarlo ahora? ¿Cómo ve con las generaciones nuevas? ¿Cómo nosotros también como pueblo? ¿Cómo tenemos que abordar esto? Yo siento que el pueblo de verdad despertó. Había unos hermanos, hermanas que decían, chino no ha despertado porque, por lo que estaba pasando en el sur. Pero el sur fue diferente en el estallido social que hubo en Santiago. Es cierto, es que le ha dado, y no quiero ser centralista en esto, que no se malentienda. Los hacinamientos que tenemos en Santiago y en otras ciudades han provocado que se arme una comunidad olvidada por el neoliberalismo, por el capitalismo. No sé si se me entiende. Esta comunidad ha abierto los ojos de tal grado que dicen, bueno, pucha, la pobreza es la pobreza, y aquí la olla comunitaria, un montón de cosas que apagó, que avasalló la dictadura militar. En ese sentido, siento que Santiago, en el caso de Mapuche, contra el racismo ahora, ha sido un súper buen aliado en la gente chilena. O sea, todos los artistas que armamos videos, porque ahí también estuve yo, contra el racismo, mucha gente que hizo videos, que hizo pancartas, que puso el emblema de la estrella negra, la estrella Mapuche negra, en sus avatars de todas las redes sociales, estamos hablando de un despertar diferente, un despertar que no existía antes. El sur es un sur donde lo imperante es latifundio, ¿no? Entonces, los peones están obligados también, los trabajadores obligados como a seguir lo que siguen los patrones, porque no les queda otra, estamos hablando de un sur súper empobrecido, de unas regiones más pobres del país. ¿Por qué? Porque tenemos latifundio ahí, tenemos latifundio, mucha plata, hay gente que tiene mucha plata en el sur. Explota extremadamente la tierra, y nosotros estamos ahí, los Mapuche súper pobres y sin poder sembrar nada porque la tierra está infértil por estos monocultivos, estas represas que se ponen en los ríos, y defendiendo eso, ¿cachai? Entonces no podemos, y claro, y todas ya se deben sentir descendientes de algún súper colono, sangre casi azul, y nosotros sabemos que todos los colonos eran gente muy pobre en Europa, gente de cárcel, es una amenaza, tiene mucho, mucho, mucho agrado en orgullecirse de algo, pero se hizo en orgullecirse por la misma educación. Entonces yo creo que la gente, yo tengo mucha esperanza de las nuevas generaciones, tengo esperanzas porque se están sintiendo parte de individualidades que son colectivas, de gente que, de otras edades también, de gente que son del pueblo, que han sido pobres, que mi abuelita no le alcanza la pensión, van a comprar sus remedios, estamos viendo consecuencias, y somos, y eso son gente, las nuevas generaciones son gente de la consecuencia, y la consecuencia no es buena porque bajas pensiones, mala salud, mala educación, son cabros que... Vemos justicia, lo vemos también ahora, con lo que pasó la semana pasada, y creo que también lo concuerdo completamente, concordamos, yo creo, estas nuevas generaciones de que no van a aguantar más racismo, mala justicia, no sé, un montón de cosas más. Finalmente es como un cúmulo de todo, ¿no? Como de ya, de lo indignado, que como que empezó un poco también en parte de movimiento... Son muchos años, amigo. Sí, pues hay movimientos que empezaron que se llaman en otros lados, igual, pero como que es eso, un descontento de que finalmente como que había un tuit bueno que habían dado dando vueltas, como que hay una delgada línea entre querer saber qué pasa en Chile y mi salud mental, ya, porque es como que todos los días despertarse con algo que está mal, o sea, es como que ya la wea, es como que ya de repente decir ya no quiero saber nada, pero ya es como demasiado, o sea, como que pasó en un momento pasó lo de Pradena, después pasó esto del caso Ámbar, ahora va de nuevo esto del conflicto Mapuche y es como ya, o sea, ¿qué? O sea, ¿qué nos espera? Igual es como una locura. Yo siento igual que hay un poco de renegar pertenencia, siento ahí, porque la gente si bien está muy a flor de piel todo, siento que en el caso Mapuche igual hay un cierto liviandad, o sea, como que debía ser más indignante, porque se siente ajeno, el chileno se siente, el pueblo chino se siente ajeno a los Mapuche, piensan que los indígenas somos los indígenas, pero no, si nos hacemos todo un examen de ADN, vamos a encontrar otra cosa, ¿cachai? Y como los guaraní, ¿no? Todos hablan guaraní allá porque todos se sienten guaraní, a veces no son guaraní, pero hablan guaraní. Y ahí hay que mirarse el espejo, ¿cachai? Hay que hay que mirar para atrás, al final no tiene raíz, porque se le ha arrebatado la raíz, también te han negado la raíz, ¿cachai? Te han negado todo, hasta tu salud mental, ¿de dónde vienen tus ancestros? Todo te lo han negado, eso no es necesario, usted produzca, este país se ha pensado para producir y para enriquecer a cierta gente, es una empresa esta parte, por los caravatos, dale nomás, se trata de este espacio. Y la salud mental de los chilenos y chilenas y de nosotros los mapuches y las mapuches es terrible. Recién la gente del estallido social, al ver toda la red se dio cuenta de lo que pasamos o lo que se pasa diario en el sur, diario. Sí. ¿Cachai? Es una cosa que hemos estado alegando con la música, con ir a todas partes, no tan solo la música, sino que lo intelectual de los mapuches, todos hemos alegado lo mismo siempre, y eso es un discurso político imborrable para nosotros, pero tenemos que contar lo que está pasando en el sur, y la gente del estallido social, la gente en Valpo, hoy, que se ha ido en Valpo, sintió lo que sentimos nosotros durante cinco siglos, doscientos años desde la conformación del Estado chileno. De hecho, eso te iba a decir de que recordé mucho cuando fue el estallido social aquí en Valparaíso, y nosotros igual hicimos la resistencia porque trabajábamos ahí desde Camin, que fue como una de las calles donde se combatió harto, y estábamos ahí, fueron meses completos en los que estábamos ahí, en el que se empezó a hacer comunidad, entonces de repente íbamos a tomar once a la casa de una amiga, estábamos toda la tarde resistiendo, había que ir a comer, íbamos allá, y de repente cacharon que los pagos empezaron a entrar a las casas, a romper, y fue como, loco, esto es lo que pasa siempre en territorio Mapuche, o sea, poder, a través de la evidencia de vivirlo, poder empatizar finalmente lo que pasó como con esto del estallido. Sí, imagínate, o sea, tú, tu hijo, tu hija va al jardín infantil en el sur rural, tú querías vivir al sur, para ver el jardín infantil, lo llamé al jardín infantil, una tanqueta estacionada afuera, así, yo fui de Mocuicuy a una comunidad a dar un concierto con niños, gracias a una familia ya muy querida que decía que va repartiendo música a todos los niños, porque para ellos es salud mental, la música para ellos es salud mental para los niños, para sacarle un poco de todo el dolor, y yo dije, ya, vamos a ir, yo me imagino el dolor, yo he estado en comunidades donde la represión es heavy, pero ir al jardín infantil donde no había represión y que al centro del jardín infantil tengan una sala especial donde estaba forrada de cierto nivel con vidrio polario, o sea, no polarizado, sino que como doble vidrio, y yo le decía, ¿y esto es para los incendios? No, estos son para los allanamientos. Los niños de esa laguna y de niños chicos, hablamos de un año, dos años, lo meten todo en esa sala cuando vienen los pacos a hacer allanamiento, porque los tipos tiran lacrimógenas adentro del jardín infantil, en la sala. Es hacer un búnker, prácticamente. Hicieron un búnker intermedio con plantitas, ¿cachai? Con tierrita para que jugaran al medio del jardín, dentro del jardín, o sea, la parte como del inmueble, ¿no? Adentro, para que se resguardaran ahí, por si hay allanamiento. Y es antibomba, antifuegos, antitodo. Y yo que iba a la caja, o sea, dije, que tú te cuestionás ahí, si querías vivir al sur. O sea, yo mi sueño de ser profe, siempre fui con el sueño de ser profe rural, ¿cachai? Pero todo lo que viven los caros chicos ahí, los niños, o sea, niños que le tiran, había unos videos que andan vueltas porque la única forma de informarnos sobre el sur es por los medios no oficiales, que tiraban la glimorgia adentro del jardín infantil en la sala. Una. ¿Qué? Psicopata. ¿Qué le enseñan en esa escuela ordinaria de carabineros a estos tipos? A reprimir, ¿cachai? A reprimir, a matar a su gente, a que no te importe nada, no tener corazón, no sé qué le pueden enseñar a esa gente. Son niños, son niñas. Yo era de una comunidad donde a un niño le tiraron el cuarticón de la garganta, tenía todo herido. Y el niño, 8 años o 12 años, no me acuerdo cómo tenía, pero era de esa edad, no podía bajar al consultorio porque si bajaba al consultorio y a sanarse, le iban a meter preso. Un niño de 8 o 12 años. Oye, y en relación a eso, ¿cómo es? Porque bueno, esto siempre ha pasado, ahora obviamente se evidencia más, por lo mismo que decías tú, que hay medios que no son los oficiales donde podemos ver todo esto, pero ¿cómo lo hacemos con los niños? ¿Cachai? ¿Cómo se enfrenta un niño esta situación? Porque una persona ya como adulto tiene que encarar y poder decirle al niño, mira, ¿cómo se le hace ver a un niño esta situación? Escucha, ojalá los niños no pasaran esto, primero de todo. Siempre empezar con eso, que los niños no pasaran por eso. Yo tengo la suerte de vivir en Santiago, entre comillas, de ser mapuche de ciudad. Entonces, mi hija está resguardada en ese sentido. Pero yo cuando chica recibía autobullio. Entonces, si nos miramos de esa perspectiva, tomando en cuenta los ciertos tipos de violencias que existen, y una, el racismo, que son violencias que te caen la cabeza, enseñarle a tus niñas muy chicas que te van a molestar porque tenía un apellido originario, es heavy. y hay que estar preparado para eso, o sea, mira, hija, te van a molestar porque tu apellido es mapuche, y todo. Mi abuelo hizo ese trámite cuando yo era muy niña. Y yo le decía que por qué me molestaban por mi apellido. Y mi abuelo me contó la historia de cómo, cuánto tiempo llevaba mi apellido en esta tierra. Y cuánto mi apellido, lo que significaba mi apellido. ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi ancestro? Y si la gente te molesta por eso, es porque son los ignorantes. Porque ellos tampoco tienen ni idea de dónde viene su apellido, sus ancestros. Y esa era mi forma como de defenderme. A veces perdía la paciencia. Cometía algunos actos que no debería. Pero no es fácil estar recibiendo también todo eso, todo raro. Entonces, decirle a mi hija que tiene que ser como una especie de profesora, enseñarle a los otros compañeros de qué significa su apellido, de dónde viene, y que molestar la significada ignorancia y una estupidez. Es serio, es serio, enseñarle a defenderse a tan chico. Pero ahí hay algo interesante igual. No, dale, cuéntame. En el caso del sur, pucha, yo, si de algo sirven todas estas transmisiones que uno hace, es para decir que se faltan a la seguridad, se faltan a todos los derechos del niño del sur. A todos los derechos del niño. Estamos hablando hablando de carabineros que golpean niños, que golpean frente de los niños a sus madres, que se llevan presos al padre y a la madre, los dejan solitos ahí, no están ni ahí. por ejemplo, los casos relataban otra vez la mía onésima que es parte de la red por la defensa de la infancia y en el sur, contaba que cuando una madre lleva a un niño en la toma de una municipalidad, por ejemplo, que lo tienen con quien dejarlo, entonces va a tomarse la municipalidad o están en un mueble donde hay un allanamiento, se llevan a la madre, separan a los niños porque eso es lo que se está tomando ahora, separar a los niños y dejar a los otros. Lejos de sus padres, a los trans, totalmente inhumano y hacen una querella en contra de la madre y el padre para meter a los niños al cenámetro. No te creo. Hay gente que dice que los mapuches usan sus hijos de escudo cuando van a llenar a los carabineros, pero vive la gente. ¿Dónde dejan los niños? Claro, es ellos que van a invadir el territorio de la gente, entonces obviamente se van a encontrar con todo ahí. Yo no conozco mucho los aspectos legales, pero tengo dos dedos de frente para decir que Chile, todos lo saben, Chile falta a todos los derechos de los niños en este país. Niños mapuches, niños chilenos, a todos los derechos. El caso de lo que está pasando ahora que se evidencia nuevamente lo que pasa con el cenámetro, la vulneración de los derechos humanos en general ya es transversal y también afecta a los niños, entonces ahora queda en evidencia toda esta situación. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un Estado psicópata y ojalá, yo lo escuché esto de una psiquiatra que dijo, este Estado es un Estado psicópata, un Estado que no garantiza los derechos de la gente, los derechos fundamentales de la gente más que los privatiza, no está pensando la salud mental de los ciudadanos, gente que tiene que trabajar de sol a sol para poder pagar cuentas, ¿cachai? En fin, un montón de cosas que, y tenemos que decirlo, tenemos que decir que el Estado es un Estado psicópata. Y ojalá se pueda hacer después algo contra Piñera, así como meterle a los presos, pero claro, a los presos que son de cuello y corbata están en casi resort. Un tapeuco, loco, tiene una cancha, bueno, si la cerraron o otra cárcel, esas que son para el IT, hasta cancha es ténico. Mientras no haya empatía de parte del Estado, no haya una Constitución que permita que garantice derechos sociales como tienen que ser y no libertades como son actualmente, está muy complicado. Entonces, está en el deber de nosotros ahora ir a votar. Sí, o sea, superimportante ir a votar, la gente dice no, no voy a votar porque ¿quién gana? Gana la derecha o gana la gente de la elite y ¿quién hace las políticas públicas la gente de la elite? Si no votamos, o sea, sé que hay otras formas de gobierno, de acuerdo con todo lo comunitario que hay, yo sé, pero en este país, en esta historia, estamos en esas. La idea es romperle el brazo a esas. Yo a los 18 años me fui a inscribir en ese tiempo porque igual no soy tan joven. Cuando se escribía uno ahora no. Sí, igual me inscribí, te voy a decirlo. No soy tan viejo pero soy de lo que me inscribí. Oye, eso me da un pase para ti, Daniela, para hacerte una pregunta muy interesante porque tú llevas, eres profe de historia, eres activista y también músico. Cuéntanos un poquito en todo este tiempo cómo ha sido el paso del tiempo que te ha llevado toda esta historia, todo este viaje. Cuéntanos un poco de eso. Y feminista, y feminista. Y feminista. No, tengo un montón de calificativos, pobladora, madre, feminista, la... Seguro se conforma, estoy conformada por un montón de cosas y me encanta también que la gente en mi pobla, la gran cacique. me enorgullece de cierta forma, pero... Sigo tratando de leer y cosas así porque... pero... hay gente que es mucho mejor que yo en el profesorado. Yo soy muy peliona. y la música a mí me complementa totalmente, totalmente. Yo la música, yo puedo ejercer mi trabajo de profe ahí, ¿no? Con canciones, como Cerca del Tortén, que es una historia, ¿no? A mí lo que me gusta es contar historia y me gusta cantar y la música me ha complementado en todas mis identidades, en todas las identidades yo la plasmo en las músicas. Cuando canto Wang Lenk, una canción súper feminista para mí, antipatriactal, cuando canto Cerca del Tortén, que es la historia de mi abuelo, cuando canto Invasión, que debe estar en YouTube para que la busquen, que no está grabado, estamos grabando ahora, estamos terminando un disco y que no he podido lanzar por la pandemia. Invasión, cuando yo digo no, pues la historiografía le ha dicho ocupación a un acto de invasión y yo, sin escribir un libro, yo le deje, ya, es súper egocéntrica, pero, autorreferente, pero yo trato de doblarle la mano a esa historia y decir, gente, esto no es una ocupación de la Alucanía, no es una pacificación de la Alucanía, sino que fue una invasión. Esto tiene que estar escrito en la historiografía, ¿cachai? Como que digo, no, esta fue una invasión y escríbalo, en los libros y no me van a citar, no sé si me van a citar, pero yo trato de hacer una canción sobre eso y listo, mi forma. y cuando hablo de, cuando canto con denuncia, por ejemplo, y trato de alzar los nombres de los defensores de la tierra, todo lo que me conforma lo hago en mi música y yo estoy súper completa con eso, o sea, ya no puedo agradecerle más a la vida que poder contar que poder contar mi historia mediante la música, ¿cachai? y la música te da para eso, si cuando le preguntan, oye, tú haces música, no eres famosa, a mí no me interesa ser famosa, a mí lo que me interesa es cantar, a mí me gusta la música, me gusta hacer canciones, eso es primordial, yo, si alguien se va a meter a la música para ser famoso está súper equivocado, haga trap, señor, es súper legítimo, te va a dar mucha plata, te va a dar muchos seguidores, muchas cosas bacanes, hágalo, pero si te gusta la música es porque te gusta hacer música, si te escuchas, bienvenido, yo hago música porque a mí me gusta, es muy lindo hacer música, es una cosa muy hermosa, es liberadora, es una terapia, cuando tú tienes rabia dentro de la guata en vez de que se te quede ahí en el colon metido y te produzca una o otra reacción que a uno le gusta, la música te hace dar ese ejercicio de poder decir cosas importantes que tú quieres decir, ¿sabes? Oye, Dani, oye, Dani, y en este mismo rollo yo me he dado cuenta que lo nombraba también Javier, que hay un recorrido que es el de ser profesora, ser activista, ser feminista, más, todo lo que tú nombrabas, es como un recorrido de investigación también para llegar a esa música, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa finalmente con estos lugares de la música donde también aparece como este fenómeno de la apropiación cultural, ¿no? Que finalmente utilizar signos, consigna y todo, ¿cuál es tu percepción frente a eso? Y que la música existe demasiado, ¿cachai? Entonces... Hoy, siempre me preguntan eso y me cuesta mucho decir porque hay gente que no le gusta que hable de esto, No, pero aquí tenemos que hablar lo que a nadie le gusta, de eso se trata. En eso estamos. Y pierdo como 20 seguidores en Instagram porque hablo de estas cosas. Pero está bien porque los que se quedan son los que realmente tienen eso. Valen la pena. Valen la pena, exacto. Se quedan, valen la pena. La apropiación cultural es un punto muy heavy. Es muy heavy porque estamos hablando de gente que se apropie de ciertas sonoridades, lenguaje, conocimientos, medicinas, textiles, que eso nos pertenece a nosotros. Y se apropian y lo patentan para ellos y no devuelven nada. ¿Cachai? O sea, uno no está diciendo oye, tú no canté tradicional mapuche porque no soy mapuche. O sea, la gente no debería. Debería hacer canciones como ligadas a los mapuches pero con un respeto porque toda esa herencia, una herencia que se perdió, que mataron y que la gente ha vuelto a encarnar como si como una de Félix, así. Para que otra gente llegue y lucre con eso. Nosotros no lucramos con estas cosas. ¿Cachai? Nosotros somos estas cosas. Somos todos esos conocimientos. ¿Qué mutan? Sí mutan porque la cultura es mutable. Todas las culturas mutan. No hablo de evoluciones, a lo mejor no me gusta porque aquí nada avanza, nada crece. Las cosas cambian. Entonces, voy a encontrar rap mapuche, voy a encontrar rock mapuche, voy a encontrar trap mapuche, pop mapuche o lo que hago yo que tiene que ver con más folclores, ¿no? No hay ser latinoamericana, pero no deja de ser mapuche porque la gente es mapuche, yo soy mapuche. Y hay una historia en eso. Pero hay gente que que nos gusta el fetichismo, ¿no? O sea, gente que o sea, no tengo nada contra mis hermanos que cantan el mapuche, su festimenta y bacán. Los que también están hablando sobre, y son mapuche y están hablando sobre su pueblo y están denunciando también. Pero hay gente que no es mapuche, ocupa las cosas mapuche, lucra con los mapuches porque les pagan muy bien, porque a la gente le gusta la autoridad. A mí, una vez me invitaron a una municipalidad, estoy en una funa. Me llamaron y me dijeron, Daniela, oye, estamos, va a ser un artista mapuche y queremos que venga un artista mapuche porque van a venir concejales, autoridades y queremos que vean nuestra comunidad. Y yo le dije, yo voy a cantar mis canciones, ¿tú cómo cantas? me dijo. Y me dijo, bueno, tengo una ropa especial, un vestido que uso, que mis vestimentas yo las uso solamente en una ceremonia, o en una marcha, una marcha importante de los mapuche, como en la marcha de la mujer mapuche, ¿achai? O en ceremonia, en Guillatún, uso mis vestimentas ahí con mi identidad porque mis vestimentas hablan de mi territorio y hablan de lo que soy. Y me dijo, oye, pero tú no, ¿no cantás ahí con tu vestimenta? No, 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 yo canto con una vestimenta que sí tiene iconografía, pero, ¿y tú cantás en Mapudungún? Sí, pero lo de Mapudungún yo lo dejo para el teatro, yo lo que canto es como latinoamericano, ah, no nos sirve, me dijo. ¿Por qué le dije yo? No, porque nosotros queremos que se refleje lo de esta tierra, o sea, nuestra cultura originaria, que se refleje. y le dije, ¿usted quiere escuchar gente que cante como desde el 1800? Esa gente está huerta, porque sí hay gente que canta tradicional, pero aún así no es tan prístino, ¿cachai? Me mencionó, uno canta a los cantores y dije, oye, pero, estas laminas sí son, cantan tradicional, son vestimentas, es que no, queremos algo con más, uno es alimentar el fetichismo de gente que ama, porque también no podía cantar nada que tenga que ver con el discurso político, es decir, no puedo cantar nada de la defensa de la tierra y nada de eso. A las autoridades no les gustaba eso, les gustaba ver la cultura, que es bonita, que es más bonita que el conflicto. Yo le dije, mire, si usted quiere que no cante el conflicto, usted está mal, porque gracias al conflicto a lo mejor estamos vivos. Claro, son parte de la cultura. Es resistencia, ¿cachai? Parte de su cultura es la resistencia, o sea, gran parte de su cultura es la resistencia, justamente. Y gracias a la resistencia estamos vivos, y hay gente como yo que no murió porque hizo resistencia, ¿cachai? Mi abuelo resistieron, resistieron, resistieron. Entonces, y que venga otra gente a enseñar malamente, porque yo he escuchado hasta profes que dicen, vamos a aprender a tocar un cultur que es cosmovisión y que lo que significa del cultur, que lo dicen muy mal, o sea, gente enseñó eso y venden el cultur. Aquí ni en tan loca un cultur. Gracias. Un cultur ritual para sanar no sea el cuerpo, ¿cachai? Hay gente que escribe libros de la cultura mapuche y habla de nombres en Mapudungún y esos nombres están mal escritos y tienen un significado que no existen. Y lucran, y lucran, y lucran y no dejan nada al pueblo tampoco. O sea, gente que no va a las comunidades, que ni siquiera dejaron, no sé, un paquete de hierba mate a la gente que le informó cosas, ¿cachai? Eso pasa. Y finalmente eso se termina transformando como en lo hegemónico, que es peor aún, que como que son gente que ni siquiera hay una vuelta y finalmente termina transformándose como mainstream del movimiento. Otra funa, ¿cachai? Quizás le toquen los festivales, festivales de gente Millones de festivales con nombres mapuche, pero que los mapuche lo que están haciendo están sirviendo con mía, sin estar participando. O, no sé, una tienda de ropa de ser, una tienda de ropa para ir a escalar la montaña y que se llame, no sé, mapuche. Sí, o sea, o gente, hace un tiempo atrás teníamos y tú ponías ahora no, pero esto, ahora no, hace dos meses, tres meses, pero antes tú ponías www.mapuche.cl y se aparecía una pantalla blanca y al medio pasa la broncanía. Apropiamiento cultural, apropiación cultural, apropiación cultural, extractivismo cultural, porque es un robo. Es un robo. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, si usted va a cantar, a usted le digo, usted que está viendo este programa, si usted va a cantar cosas mapuches, si usted aprende el lenguaje y lo aprende muy bien y canta hermoso y habla sobre nuestra lucha, o sea, habla de nuestra cultura, mencione también la lucha, que es importante. Y deje algo para nuestro pueblo. Enseñar que nosotros no somos un proceso, que otra cosa que sea bacán. que no se hagan grandes como cantores de la música mapuche sin serlo. Porque detrás de nosotros la gente que hacemos música mapuche, detrás de nosotros vienen un montón de ancestros. Sí. Y ellos hablan por nosotros. Y por último, ¿cachai que hay gente que hace matrimonio mapuche, vestidos de loc, que cosas así no lo son? ¿De todo el chamánico mapuche? ¿Verdad? No tenía idea, no puedo creerlo. O sea, no está dentro de mi imaginación todavía. No, sí, es cosa de, te voy a dar un nombre por interno y te lo... Te voy a buscar. Sí. Mira quién es. Y te vas a dar cuenta que tenés muchos libros de esa persona, quizás. Guau. Y incluso hay hay gente que ha escrito la charlatanería de los mapuches. Los mapuches atendecen mucho. Uno le sacas todo lo que es poco cultural, o sea, lo poco de la resistencia o el conflicto, venden mucho los mapuches. Es bueno. Te vas a poder ir a festivales pachamámicos por todo el mundo. Sí, todo el rato. Pero a la gente no le gusta que los mapuches hablemos del conflicto. Entonces nos censuran. Y nos vienen por separado. Acá no. Acá no vamos a censurar nunca jamás en la bicicleta. Es una gran bicicleta. No, y es importante tener eso, tener sobre todo un discurso y poder decirlo. Y que existan estas plataformas y que ya deje de importar el que va, no, no vamos a entrar porque da lo mismo. Porque justamente creo que quien hace este apropiación cultural son los lugares de elite, que es uno el que justamente no quiere participar de esos lugares. Que finalmente ellos quieren participar de estos. más allá de los seguidores que tenga de que eso sea como se pueda retribuir en números, en plata, en lo que sea, pero eso son números. Entonces creo que finalmente como dice el documental de la Chave La Varga para terminar que, bueno, también otra cosa, pero ella dice sigan la verdad porque finalmente es lo único que va a triunfar. Les va a ir mal, les va a costar, no los van a creer, pero finalmente si siguen la verdad es lo único que va a triunfar al final. Y para mí esa frase me queda grabada y tal como es. Es que, pero yo no estoy diciendo tampoco que no que no hagan canciones con referencia a los mapuches, pero que por favor no omitan el conflicto. Sí, que no tengan esa apropiación cultural. Hay gente que yo adoro, por ejemplo, como el Villapu que tiene nuestro mensaje, que tienen canciones muy lindas en los mapuches, que además encima nuestro mensaje de Cantelillapu es una canción de un grupo mapuche en Argentina que se llama Chejoven, que habla de la vida del Matías Catrilleo. Y Villapu siempre sube gente como lonco, gente que está en el territorio haciendo, y hacen su denuncia ahí, esa weá. Sí, porque finalmente de eso se trata, es como que vamos a hacer esto, que finalmente es como rendir un homenaje, pero a la vez vamos a hacer este homenaje para que la gente, para que se sepa también la lucha y que la lucha quieran decirlo ellos mismos, ¿cachai? que no es como nosotros ya, porque no está ese gen colonizador, ¿cachai? que vive la gente y como que no se da cuenta. O paternalista, porque piensan que nosotros no podemos hablar por nosotros mismos, ¿cachai? Pero bueno, Dani, eso es bacán también, como decía, bacán tener un discurso, poder decirlo y abiertamente y siempre van a estar aquí en las redes para poder hacerlo. La verdad es que teníamos más preguntas, pero vamos a ir más directo porque el tema va para largo, el tema va para largo, podríamos haber hablado mucho de música, pero creo que lo más importante es justamente hablar del conflicto, de que la gente lo sepa, de que saber también cuál es tu discurso, la opinión, que nos informes, entonces yo creo que eso es lo más importante y es lo que tratamos de abarcar ahora. Pero bueno, para tener también un poquito, cuéntanos qué es lo que se viene y qué está trabajando, me contáis que está ahí en un disco que está en alto por la pandemia, ¿cómo es un poco eso? Juan Glenn nos ha acostado como un parto, sí. me ha costado un montón que salga porque iba a salir este año pero por la pandemia todavía no va a salir, uno, porque nos quedaron detallitos que terminé el estudio y los estudios están cerrados, dos, porque a mí me gusta hacer los lanzamientos en vivo con gente, ¿cachai? y no puedo hacer y no puedo hacer mi lanzamiento en un disco online que no desmerezco a la gente que lo hace pero a mí me gusta el tacto, ¿cachai? y la piel, ¿no? bacán, el emocionarse dentro del espectáculo que uno prepara con mucho cariño, ¿me entendí? y eso no se puede dar en, o sea, visuales, un montón de cosas que me gusta meter a mí que me gusta ver las reacciones, ¿no? Es difícil hacer conciertos online, es muy difícil porque pierde la, me gusta ver caras, ¿cachai? me gusta tener como interacción con la gente, más que el aplauso, es como ver la impresión de las caras con los temas o que canten los temas de repente, entonces lo que hicimos fue lanzar un poquito los temas de a poco, o sea, como de a poquito, para que la gente cuando se lance el disco ya se la sepan o ya conozca las canciones, ¿cachai? hemos sacado pues Deje la Neblina que está en Spotify, que es una canción que yo hice con París Valenzuela, cantor chileno sindicalista que lo adoro, mi compadre, y con Bruno Arias que es un hermano de Argentina, muy conocido por allá, activista también por los de la Tierra, como dicen allá, y la canción salió así, es de amor, sí, pero es una canción muy muy linda, también sacamos Vengo del Sur en formato video en YouTube, el que está en formato cuarentena, o sea, con estos cuadritos que nos ven ustedes, que está en mi canal, y así vamos lanzando videos, de hecho, nosotros pensamos que la canción de la bicicleta de Cerca del Torpen también fue un lanzamiento, sí, sí, parte, con el tiempo funcionó así, sí, de hecho sí, porque la gente dijo, hoy lanzaste tu canción, sí, pero ese fue un video que hicimos, pero no, así es un lanzamiento, bueno, ya vamos a ver cuánto le podemos pagar a los chiquillos, pero claro, esa canción no había sonado en un video como ese video, ¿achai? Entonces ya, hay tres canciones dando vueltas, y nos falta, te vamos a lanzar otra más, que es para, que también son unos chiquillos de Che Joven, que son este grupo que hizo nuestro mensaje, que hicimos una canción inédita, también va a ser en mi disco, y ahí vamos lanzando tema por tema, hasta que 2021, y yo con unos hartos kilos menos, pues me gané a dieta, vamos a lanzar el training para hacer un show de una hora y media, dos horas. Aprochando todo el tiempo que no se hizo concierto, vamos a condensarlo todo en un gran concierto, en un tiempo más. En un gran concierto, exactamente. Ahí vamos a estar entonces. Redes sociales, para que te pueda buscar la gente. Usted me busca por Daniela Millaleo en todas las redes sociales, excepto Twitter, estoy como Millaleufu, mi nombre no colonizado, Millaleufu, que es Río Dorado. En Facebook, Daniela Millaleo Oficial, o Millaleo Oficial, en Instagram, que es lo que lo cubo más, es Daniela Millaleo. Y Spotify también, pues ya está tu disco, el primer disco está. Está en Spotify y están todos los singles que vamos a lanzar tan poquito, van a estar en Spotify. Aparte del Gwanglen, vamos a lanzar otro disco, que es la recopilación de todas las canciones que he hecho para el teatro, que en esa están Lick Gené y Canción del Cautiverio, que fueron dos canciones que fueron para la obra Nunguion, Zoológicos Humanos, que hicimos el año 2019 y que fueron nominadas para el Pulsar, no gané, pero no importa. No importa. No importa. Pero estuvo nominada esas canciones, son dos canciones, son dos, así que hay que hablar mucho muy bien. Y eso va a salir también en Spotify. Y en septiembre, que es el mes de las mujeres indígenas o mujeres de las primeras naciones, como digo yo, las mujeres de la tierra, que va a ser el Día de la Mujer Indígena, voy a lanzar un DVD, un video de unos conciertos que yo hice con Karen Guanul, una hermana que canta muy hermoso. Hicimos unos conciertos en conmemoración del Día de la Mujer. Y hablamos que las mujeres indígenas abrazamos el sol. Y eso va a estar en YouTube. Y es un video que no ha salido, que está solamente en DVD, en físico, y no está... Es que lo vamos a liberar. Para que nos vean ahí un micro documental. O sea, harto material. Hartas cosas. Se viene harto. Buenísimo. Qué bueno, entonces, que se venga harto haber podido colaborar con eso desde el inicio, desde cuando grabamos Juan Glenn, que nos resultó. Pero después que haya resultado mucho el último video que grabamos, a pesar de todas las complicaciones que tiene también grabar un video en vivo de moverse y todo esto, pero nosotros de verdad felices de poder ser parte y colaborarnos, que finalmente esa es la premisa más importante, que es la colaboratividad y la independencia y autogestión entre todos. Sí, yo quiero agradecerle, chiquillos, no tan solo por el trabajo que hicieron conmigo, sino por todos los trabajos que hacen ustedes. O sea, están llevando las voces de un montón de chiquillos y chiquillas y chiquillas que están dentro de los under, que les cuesta mucho sacar videos, que les cuesta mucho sacar su música y ustedes han tirado todo su apoyo, entonces larga vida la bicicleta. Muchas gracias por Dani. Así que también le agradecemos a la gente, también nuestras redes. Javier, ¿cuáles son nuestras redes? Todos estamos en la bicicleta de producciones en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, así que entren a todos los canales disponibles y escuchen, cierto, todas nuestras músicas, videos. Una buena forma de ayudar en este tiempo de cuarentena es visitando canales, reproduciendo YouTube, porque eso también se produce en números, en dinero, así que es una buena forma también de cooperar y ayudar, así que también una buena forma de cooperar y ayudar es hacer este tipo de programas para conversar, para poder mostrar nuestro trabajo, así que gracias por Dani, te pasaste, Javier, siempre. Gracias a ti. Así que un saludo a toda la gente y nos vemos en el tercer capítulo, no sabemos, pero bueno, ahí nos vamos a ver. Un saludo a todos y muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!